Convocar a especialistas al respecto y en esta oportunidad tenemos la presencia del Dr. Fernando Sarzosa, médico neumólogo que está con nosotros y va a hablar precisamente sobre esto, los daños en vías respiratorias ante quemaduras. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Nacional. Buenas tardes, Sofía. Y soy Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima presente para compartir algunos conceptos médicos. Muy bien, doctor. Bueno, cuéntenos un poco sobre cuáles son los daños iniciales o principales que se dan a partir de las quemaduras en las vías respiratorias. Didácticamente lo vamos a mencionar por etapas, ¿no? Tenemos el gas licuado de petróleo, que en este caso hubo una fuga. Ese es un tema muy común. Los bomberos atienden casi todos los días fugas en las casas y los conceptos de ellos, los consejos de ellos ante la fuga, sin deflagración, o sea, sin incendio, es simplemente cerrar las llaves, ventilar la casa, porque la cantidad es pequeña, ¿no? Básicamente eso, no encender ningún tipo de cerillas, no encender cigarrillos, obviamente, pero hay gente fumadora que lo está haciendo, apagarlo inmediatamente cuando siente el olor, porque la fabricación del gas licuado de petróleo, por ley, no tiene mucho olor, pero se fabrica con olor para que la persona perciba la fuga y tome las medidas rápidas, ¿no? Entonces uno siente eso, no llame por celular, ventila y si está demasiado el olor sale lejos, ¿no? Se va lejos, ya, eso es lo primero. Pero si ya se produce una fuga inmensa como se vio en este siniestro terrible, lamentable, esa inhalación masiva puede ser tóxica, la persona tiene que ser evacuada a recibir oxígeno a alta concentración para salvar su integridad oxigenatoria, es lo primero, ¿no? Lo que sigue ya es cuando hay deflagración, ahí se produce un incendio y combustión, y hay unos gases que podemos comentarlo y después varias cositas más, ¿no? Muy bien, entonces empecemos por eso, cuando hay deflagración, ¿qué es lo que puede afectarse inicialmente hablando del aspecto neumológico? Claro, lo primero es dividirlo así, en un poquito técnico, el dióxido de azufre, que es el único que se ha demostrado que produce daño respiratorio, descompensa al alérgico, descompensa al asmático, al enfisematoso, inclusive cuando esta parte oxigenatoria comienza a bajar en el paciente, ya estamos hablando de deflagración, o sea, hay combustión del gas, cuando se quema el gas, se libera en este gas principal, o sea, combustión al aire, sin ninguna casa todavía siniestrada, ¿no? Solo gas en la calle. Ese gas libera dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, eso. Entonces, ese gas es el que produce la descompensación si es en cantidad pequeña al asmático. Puede caer en una emergencia, el que tiene enfisema, EPOC, eso que se denomina en medicina, tiene que acudir a la emergencia ya porque se va a descompensar en unos minutos, es lo primero, ¿no? Y después, ya si se produce la combustión en los domicilios, en los vehículos, en las carreteras que están por la calle, etc., ya se quema plástico. Y al quemarse plástico se libera el óxido cianídrico o cianuro de hidrógeno. Ese es el famoso cianuro, que tiene pequeñas cantidades que muchos de los bomberos lo presiden, pero si no usan mascarillas respiratorias especiales, produce cefalea. Pero en dosis altas, el óxido cianídrico en una concentración alta, en un minuto la persona puede fallecer intoxicada, asfixiada. Entonces, eso, el olor, ¿cómo detecto yo el óxido cianídrico? Es un olor a almendras, a esa fruta seca, amarga. Ese olorcito es para tratar de escapar lo más lejos posible, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, ahí, ese, y después el otro temible es el monóxido de carbono, que no tiene olor, pero que eso está a 100, 200 metros a las personas curiosas, ¿no? La persona que es curiosa, que no tiene nada que hacer en un incendio, no va a ayudar a nadie, no tiene los implementos necesarios a alejarse, porque el monóxido de carbono es silencioso, y si es cardíaco, si es frágil la persona, si es enfermo de las vías respiratorias, puede quedar ahí, en esa, simplemente, cercanía a la pérdida de monóxido de carbono, que es sin olor. Y puede, inclusive, hasta fallecer, ¿no? Pero puede también tener dolor de cabeza, empieza a sentir el proceso, ¿no? Ahora, en cuanto al ácido cianídrico, ahí viene el consejo principal, ¿no? Eso es lo que ha quedado ahora. Ya no, ayer, todo el día, las personas de la zona que venían a nuestras emergencias, han venido a nuestros hospitales sin sol salud, han venido manifestando la irritación en conjuntivitis irritativa química, han venido con asma, crisis, hemos nebulizado personas, bueno, en el transcurso del día. Eso es evidente, ¿no? Han venido descompensados, unos ya están ahora con infección, etcétera. Pero, por el otro lado, lo que ahora ya no hay tanto olor, lo que ahora hay ceniza de material particulado, que es diverso, ¿no? Eso ya es la combustión de los domicilios, de las cosas, sobre todo plásticas, de la casa. Entonces, ahí viene el consejo, ¿no? Porque eso es tóxico. Tocarlo o inhalarlo. Entonces, se recomienda ahí baldear, se recomienda no barrer, baldear. El agua lo neutraliza, lo escurre, se va en la tierra y ahí se va neutralizando poco a poco en unos días, ¿no? Es lo primero, ¿no? Muy bien. Tenemos una llamada telefónica. Jaime, bienvenido a Nacional. ¿Aló? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa la molestia, señorita Sofía. Disculpa que la molestia. No hay molestia, cuéntanos. Mira, yo no sé qué está pasando. No sé, yo digo, ¿no? También el salud, el médico de salud y todos los hospitales deben también apoyar también a la persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando el gas ya entra demasiado al pulmón o entra por la vía respiratoria y entra también al cerebro? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los síntomas? Que entonces el doctor explique. Gracias. Ok. Las cantidades son variables, ¿no? Pero si es una dosis intermedia, la primera manifestación es la de cualquier falta de oxígeno, es como un soroche, entre comillas. Pero el paciente empieza a duele su cabeza, después tiene náuseas, ¿no? Esa cefalea es cada vez más importante. Pero si la cantidad de inhalación es muy alta, sobre todo de monóxido, el ácido oceanídrico, etc. Lo que hemos comentado, el paciente debe recibir oxígeno a alta concentración en la emergencia. Se le pone, se va monitorizando, se le hidrata, porque a la vez está en un ambiente con calor. Si tiene quemaduras de la piel, está deshidratándose tremendamente. Se debe bañar, lavarle todos los focos de infección a esas pieles. Tremendamente es un filtro del ser humano hacia el mundo. Se pierde agua, se pierden proteínas, por eso que han pedido donación para la sangre, por el plasma, que es el que ayuda a esos pacientes en crisis, ¿no? Pero, en realidad, el fundamento es oxigenar al paciente. La concentración sí es posible con hiperbárico, si está muy grave, ¿no? Pero se tiene que hacer, esa es la forma, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Y había un conceptito antes que me olvidé. Como le decía, que si uno está manipulando sus cosas, debe hacerlo con guantes, porque estas cenizas tienen esa toxina. A veces, en pequeñas cantidades, solo da malestar. Pero si es muy alto, es el papá de la casa que quiere recuperar sus cosas, está agarrando, se está intoxicando con esa ceniza tóxica de cianuro y debe hacer uso de guantes, si es posible, comprarlos, la donación que llegue también con guantes. Y, de repente, también agarra, ven a la mascota, los niños están acariciándolos. Las mascotas están llenos de esa ceniza también, bañarlos, ponerlos a buen recaudo, lejos de la zona, ¿no? Si tienen familias, tratar de mudarse unos días lejos y después ya las carpas están también a buena distancia. Luego ya volverán a sus casas, luego que se ha hecho la limpieza de toda esta toxicidad, ¿no? Bueno, quería quizás detallar de manera más concreta a los oyentes. Si hay afectación a las vías respiratorias, ¿el humo puede causar afectación de qué tipo? Primero, al contacto es irritante, ¿no? Irritante. Se inflama la vía aérea y si es una persona alérgica se le cierra. Primero empieza con los riníticos, la naricita. Ya. Si es faringitis crónica, empieza a tener tos, le pica su garganta, los que son muy alérgicos se pueden tener asfixia. Los asmáticos se descompensan, los pacientes con enfisema se descompensan, llegan a las emergencias, lo que hemos tenido al día de ayer, los que han llegado de la zona en los hospitales de Cisol Salud y en todos los hospitales que se ha hecho el apoyo, ¿no? Se ha hecho la ley de emergencias, como se dice, ¿no? Si hablamos del vapor, cuando hay vapor. Claro, ya viene el vapor, hay quemadura química porque el aire ha salido caliente, en las zonas que están cerca han respirado y hay quemaduras de la vía aérea también, empezando la vía aérea alta, ¿no? Es un tema muy complejo que se está tratando todavía de enfrentar, estamos perdiendo personas, ahorita se está haciendo todo lo posible a nivel del sistema de salud, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, además de la oxigenación, que se debe dar en el caso de una afectación por quemaduras en las vías respiratorias? Entonces, como cualquier quemadura, la quemadura daña ese filtro del ambiente, esa barrera del agua que es corporal hacia el mundo. Entonces, la persona tiende a deshidratarse, ¿no? Se le hidrata, ¿no? Si tiene una pérdida de solución, porque es difícil que solo se queme la vía aérea interna, sino también se queman los labios, la cara, el rostro, las zonas expuestas, las manos, los brazos, las piernas, son los que más se queman, y hemos visto casos dramáticos. Esos pacientes deben ser hidratados rápidamente, se le pone plasma para evitar la pérdida de proteínas, se hace todo lo posible, ¿no? Y luego ahora van a venir las infecciones, estos pacientes se van a infectar, van a hacer complicaciones infecciosas, y en la zona misma, ¿no? Va a haber eso también. Entonces, va a haber también componente digestivo, diarreas, etcétera, ¿no? También por el tema de hacinamiento, por eso se pide apoyo en el tema de los baños portátiles, para que la zona pueda, la persona tenga donde hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Esa es la idea del manejo integral del problema. Manejo integral del problema, porque la afectación de las vías respiratorias puede ser letal también, ¿no? Claro, el dióxido, el cianuro, el nitrógeno, si es una carga alta, hasta en un minuto la persona puede fallecer, pero en cantidades menores, que es lo común en un campo, en un ambiente abierto, da dolor de cabeza, se reportan una serie de inflamaciones que reportan los endocrinos, son inflamaciones de la tiroides, etcétera, ¿no? O sea, hay mucho daño en órganos diversos, de acuerdo al nivel de toxicidad, ¿no? Y la afectación, como usted ha explicado, puede variar de acuerdo a las condiciones previas que pueda tener la persona. La persona, sí. ¿Una persona asmática va a ser mucho más afectada, más rápidamente, por lo menos? Así es, sí, sí, sí. El asmático en realidad es una persona que tiene genéticamente la vía aérea muy sensible, ¿no? A los hongos, los ácaros, y también a los irritantes, el cigarrillo, los humos de todo tipo, ¿no? Y en este caso de un incendio, de una deflagración de un gas que es tóxico, y libera una serie de sustancias, si hubiera, se inflama, y eso queda inflamado por semanas. O sea, el paciente que es asmático debe acudir a la emergencia, se debe incrementar sus medicamentos preventivos para el asma, que quizás por el verano los neumólogos le disminuimos la dosis y debemos volver a subir muy, muy contra lo que uno maneja en este clima. En este clima es mucho mejor para el paciente, pero ahorita tienen que subir dosis de todos sus preventivos para evitar la descompensación y vengan más desgracias. Bien, tenemos una llamada telefónica, es Marita desde Villamaría. Marita, ¿qué tal? Bienvenida a Nacional. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Yo no estaba preocupada, porque yo tengo un primito que vea unas 10 cuadras de asma. Quiero saber si él tiene que tomar algunas enfermedades preventivas o de lleno mejor que se venga para mi casa, porque el sucio de asma no vaya a ser que las partículas que están en el aire le afecten, ¿no? O incremente su asma, porque él es un niño, ¿no? Tiene chuanitos y sale a correr, sale a jugar. Entonces, ante eso yo estoy muy preocupada. ¿Qué debo hacer? ¿Lo caigo, simplemente lo cambio de distrito o simplemente que puede estar ahí tranquilo, jugar? ¿Lo tengo que llevar a un centro de atención para que lo revisen? ¿Quizás tiene algo malo? Por favor, doctora, ayúdenme. Muy bien, muchas gracias Marita por tu comunicación. Gracias por la pregunta, pero que sirve y es útil para muchas personas que tienen la misma situación, ¿no? O sea, definitivamente el niño debe ser evaluado, debe ascultarse, se debe medir la saturación de oxígeno, todo eso se hace a nivel médico en los centros diversos que se está brindando. Si vemos que no está descompensado, de repente podría permanecer en el lugar si ya se hizo la limpieza de la casa, el baldeo, la ventilación y ya no hay olor, la casa está limpia, podría estar en la zona. El agravamiento fue el día de ayer, el momento brusco, ¿no? Pero podría haber algunos casos que también en el transcurso de los días se vayan descompensando cuando hacen limpieza en forma inadecuada, como les decía, barriendo, moviendo el polvo, no solo la ceniza del incendio, sino también polvo que se ha quedado por todos lados, porque así ha quedado después del siniestro, ¿no? Entonces, por todo ello, se debe hacer evaluar por el especialista y de acuerdo a eso, idealmente unos días podría ir a la casa de los familiares. ¿Pero ella qué es lo que tendría que hacer? Si tiene la opción de alojar a su familiar, sería excelente. Mejor por prevención, ¿no? Por prevención. Claro que sí, ¿no? Y que definitivamente si tiene su medicina preventiva, esta que la había descansado por el verano, la vuelva a usar o le incremente la dosis. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya sabes, Marita, lo mejor sería que tu sobrino quizás esté un poco alejado del espacio donde se ha dado la situación. Bueno, hablando de las afectaciones ante las quemaduras, estas consecuencias que usted ha señalado, ¿son de corto plazo, son rápidamente superables o pueden dañar a largo plazo o de por vida? Definitivamente todas las partículas de la combustión a largo plazo tienen diversas consecuencias, ¿no? Son metales pesados que pueden traer a nivel alteraciones endocrinológicas, pueden, si son repetitivas, como en los bomberos que a veces no tienen los filtros adecuados cuando trabajan a largo plazo, tiene deterioro de la función respiratoria y, por otro lado, también no olvidar que las partículas de la combustión tienen un efecto oncogénico o cancerígeno, ¿no?, a largo plazo. Entonces, todo eso es, hay que valorarlo, ¿no? O sea, hacer la prevención del caso, ¿no? En realidad es todo un tema complejo que vamos a enfrentar, como lo que pasó, por ejemplo, en las Torres Gemelas meses, la zona era inhabitable, era demasiada toxicidad, ¿no? Entonces, eso también, siempre hay, después de los incendios queda mucha secuela, mucho proceso de todo tipo, aparte de lo socioeconómico, viene la parte médica, por lo cual se deben hacer los chequeos correspondientes. Entonces, las consecuencias todavía pueden no verse de manera inmediata. Claro, a largo plazo, a mediano y largo plazo puede aparecer. Entonces, siempre el que ha estado expuesto en estos días debe pasar un chequeo, ¿no?, de prevención. ¿Y quiénes son los más afectados en esa situación? Entendiendo que, obviamente, quienes previamente tienen problemas, como son las personas con asma y demás, están sufriendo las consecuencias, ¿hay otro sector de la población que puede ser... Definitivamente, ¿no? O sea, los grupos de la población pediátrica menor de 5 años, los mayores de 60, 65 años, son los adultos mayores, y en general, todo aquel que tenga enfermedades debilitantes, llámese diabetes, llámese hipertensión, enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares propiamente dichas como fibrosis, enfisema, etc., ¿no? Y el asma y la rinitis, que son los más clásicos, ¿no?, que pueden descompensarse en estos días. ¿Y la oxigenoterapia es una opción en esta oportunidad? Agudamente le ofrecemos oxígeno a alta concentración. El que tiene intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro de hidrógeno, se le tiene que ofrecer eso porque, sobre todo, el monóxido de carbono se adhiera a la hemoglobina y no permite que entre el oxígeno, ¿no? O sea, se hace una unión muy intensa y el oxígeno, cuando quiere entrar, ya encuentra el transportador de la hemoglobina sellado. Está la carbóxido de hemoglobina y no permite transmitir oxígeno, que es lo que hace la hemoglobina. Está saturada por el monóxido. Eso, el cuerpo lo va limpiando progresivamente, pero en ese periodo el paciente necesita apoyo oxigenatorio y va a gran concentración para salvar la emergencia, que dura unos días. ¿Y eso lo hacen solamente en el establecimiento médico o les dan oxígeno para que lo lleven al lugar donde se desplazan? No, el paciente permanece hospitalizado. Se supone que está crítico en ese periodo y se le da apoyo oxigenatorio. Muy bien. Bueno, doctor, la verdad es muy interesante conocer toda esta situación. ¿Qué podríamos prever con los vecinos de Villa El Salvador, con los que se encuentran a los alrededores en el aspecto neumológico? Claro. Bueno, la prevención es integral, ¿no? No solo es lo que ha pasado ahora. Por ejemplo, un paciente adulto mayor que no tenga su vacuna al día tiene más tendencia a hacer una infección en estos días, una neumonía. Entonces, el Estado el año pasado compró un millón de vacunas de neumonía, la neumonía de única dosis. Este año hay un lote que ya está distribuyendo. Es el nuevo calendario de vacunas adultos mayores de 60 años. O sea, ya está. O sea, acudir a los centros de salud y colocarse su vacuna correspondiente y eso lo va a proteger de todas maneras para este y cualquier otro siniestro que se pueda presentar. El otro es el calendario integral, ¿no? De los niños, a veces el niño por descuido, los padres trabajan y no lo llevan a tiempo a su calendario y está incompleto, ¿no? Entonces ahí el niño está en desventaja. Lo otro también la buena nutrición, el aseo. Ahorita tiene que bañarse más seguido para liberarse de todas las toxinas que estén. El calendario puede ser muy acuciosos, ¿no? Muy responsables, nutrición adecuada. Hay estrategias de nutrición sin invertir tanto dinero, comiendo cálida, sin gastar mucho, ¿no? Entonces todo eso es importante, ¿no? Y si hay la posibilidad de alojar a los familiares en estos días, unos cuantos días no es mucho tiempo, recibirlos en los lugares donde puedan tener más seguridad, no esté lejano a este siniestro. Muy bien. Entonces, a tomar las precauciones correspondientes. Ustedes están también participando en todas esas respuestas que se está dando. Definitivamente lo hemos hecho desde el día de ayer. Estamos siempre al servicio de la comunidad, como todos los centros de la red de salud del Perú, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir conversando al respecto y obviamente a prevenir que se den este tipo de situaciones, porque creo que un aspecto que no se tome en cuenta es precisamente la prevención, ¿no? Tanto a nivel de infraestructura, de condiciones obviamente externas, como a nivel personal e internas. Efectivamente, ¿no? Y, por ejemplo, lo que mencionó un entrevistado que me antecedió, el revisar las tuberías de gas que ahora están en todas las casas, ¿no? Entonces, revisar eso, por ejemplo, hay un mantenimiento, a veces no lo hacen, ¿no? Ustedes tienen mucho cuidado con eso, a veces tienen fugas de gas y lo permiten, ¿no? Los mismos balones de gas también que tienen fugas en sus válvulas, cambiarlas, ¿no? Y por ahí su chequeo siempre al día para prevenir, ¿no? En salud, todo lo que es el chequeo médico, no solo desde el punto de vista respiratorio, sino en general. Un organismo sano, enfrenta mejor las enfermedades. Es un organismo que tiene todos sus valores de laboratorio, que nos da la imagen de cómo está el paciente, en los valores adecuados, enfrenta mejor una crisis como esta, ¿no? Esa es la idea. Sí, y bueno, lamentablemente las condiciones en las cuales muchas personas viven en nuestro país, no solamente en el salador, de hacinamiento, también perjudica las condiciones de nuestro aparato respiratorio. Sí, definitivamente, ¿no? Nosotros tenemos pequeños, epidemiológicamente, lugares donde hay más enfermedades respiratorias, diversas agudas, llámese tuberculosis, etcétera, ¿no? Son zonas muy hacinadas, ¿no? Muy bien. Esa es la idea, tratar de intervenir en eso con un poco de estrategia, que es un tema muy amplio en otra oportunidad quizás, ¿no? Muy bien, tenemos una llamada telefónica, es Walter, desde Piura. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido a Nacional. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿qué tal? Una consulta. Quería decirle, ¿cómo se llama las empresas? Las empresas, ¿cómo se llama este? Cuando tienen personal en esto, de todas las empresas que han pagado y magas, donde están los trabajadores, obreros, ¿cómo se llama este? Están fuertes también a esos peligros. Y Sonafim nunca va a inspeccionar esas empresas. Y hay seguridad para el trabajador que llena los balones de gas. Se le llaman plataformas, se le llaman. Y es un riesgo. Y ahorita hace calor. Claro. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Las condiciones de trabajo de mucha gente precisamente ponen en riesgo su salud en este caso. La legislación está hecha, ¿no? Pero el cumplimiento a veces no está muy bien vigilado, ¿no? No solo debe haber leyes, sino estas se deben tratar de hacer cumplir, ¿no? Y la supervisión debe ser mucho más estricta, ¿no? Porque existe una ley de protección del trabajador. Definitivamente no pueden estar manipulando esos gases. Así que quizás acumulativamente en largo tiempo son tóxicos. Las fugas son pequeñas ahí y deben tener los implementos de seguridad del trabajo, ¿no? Son adecuados. Eso está legislado. Ya hay respiradores especiales, hay guantes. No se manipula así directamente, ¿no? Y también tener las zonas donde evacuar rápidamente en caso de una fuga o un riesgo de deflagración. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quisiera agregar? Simplemente ofrecer los servicios de CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde a precios módicos ofrecemos un apoyo, se podría decir social, con mucho cariño, mucho calor, mucho afecto para nuestros pacientes, ¿no? En general, como una opción más dentro del sistema de salud. Bueno, muchas gracias al doctor Fernando Zarzosa. ¿Está bien? En Zarzosa, médico neumólogo, él es médico, la anterior era médica, porque sabe que llamaron para decir que no había médicas, pero la Real Academia ya acepta que se diga médico o médica. Así que está bien dicho, más allá de las polémicas que aún se suceden. Así que, Estela, saludos, pero sí puedo decir médico o médica. En este caso, médico. Gracias, doctor Fernando. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Nacional Nace Cada Día.